Son las 2 y van las 3. 1. Para este día se estiman temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en tres entidades de la República Mexicana y ambiente caluroso en la mayor parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Detalló que se prevén temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en sitios de Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como valores de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Coahuila, Durango, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo. Ante las altas temperaturas recomiendan tomar medidas preventivas, como hidratarse y no exponerse al sol prolongadamente. Los pasantes de Servicio Social de Medicina y Enfermería que dan servicios en clínicas y en centros de salud en zonas rurales sufrirán el recorte de la mitad de sus becas, mientras que alumnos odontólogos, nutriólogos y psicólogos perderán los recursos como parte de las medidas de austeridad a partir de agosto. De acuerdo con direcciones médicas estatales, la Secretaría de Salud Federal dio la orden de que, a partir del 1 de agosto del 2019, se reduzca a la mitad los apoyos a los estudiantes de medicina y enfermería, además de que se cancelen en su totalidad los recursos destinados a los alumnos de odontología y otras áreas afines a la salud. 3. Jaime Rodríguez Calderón no pudo cumplir su sueño de llegar a la presidencia de la República, pero uno de sus asesores legales durante su campaña sí logró uno envidiable, conseguir trabajo en el gobierno estatal no solo para él, sino también para otros tres miembros de su familia. Un sueño al que aspiran millones de nuevo leoneses, pero al que pocos pueden llegar, como es el caso del abogado David Mauricio Treviño Rivera, quien junto con su familia gozan de puestos directivos y con ingresos que van desde los 23 mil hasta los 60 mil pesos, con cargo al dinero público. Treviño Rivera es desde el 16 de marzo de este año integrante de la Secretaría Particular del Gobernador con un sueldo de 53 mil 654 pesos.